¿Qué es Hitler? Para poner a girar la vida entera alrededor de la superioridad de la raza y para conseguir la pureza de la raza llegaba a cualquier extremo, a cualquier barbaridad, invadía tierras, asesinaba a judíos, asesinaba a gitanos, todo estaba por debajo de la obsesión hitleriana de la superioridad de la raza. Pues Hitler no tenía límites, no los conocía, no existieron los juristas alemanes, desempeñaron un tristísimo papel en la historia hitleriana, se rajaron como dicen en México y como decimos por acá en Colombia también y le abrieron paso a ese monstruo. Con Putin está pasando algo similar. ¿Qué quiere Putin? ¿Por qué invade países? ¿Por qué lleva sus tropas hasta ahora? Fueron victoriosas unos paseos de demostración de fuerza que le permitieron imponer su voluntad, su voluntad soberana, su voluntad sin pesos y contrapesos, su voluntad sin límites. Hasta que llegó a Ucrania y se encontró la gran resistencia y se encontró a un mundo que no estaba dispuesto a dejar caer otro país. Y ahí está la batalla, ahí está la guerra. La última noticia que tenemos es que el presidente Biden estuvo en Ucrania, estuvo en Kiev, la capital de Ucrania. Un gesto de valor que tenemos que considerar y tenemos que respetar, así el presidente Biden no fuera santo de nuestra devoción. Pero ha tenido el coraje suficiente para llegar hasta Kiev y para decir, aquí estamos. ¿Aquí estamos quiénes? Los que aman la libertad, los que defienden la democracia. Putin es un grande enemigo de la democracia, como lo fue Hitler. Putin no tiene límites en el ejercicio de su poder, como no los tuvo Hitler. Putin comete todos los desafueros, ataca a la gente, mata, destruye lo que sea necesario con tal de imponer su poder, como lo hacía Hitler. Señores, estamos ante una situación terrible. Hitler tuvo fuerza y poder suficiente para lanzar a la humanidad a la Segunda Guerra Mundial que costó en total, y por muchas circunstancias, 50 millones de muertos, 50 millones de muertos. Pero no tenía bombas atómicas, no tenía arsenal nuclear. Putin no tiene un ejército organizado. Putin está mostrando todas las deficiencias, toda la ineptitud de un hombre que se cree iluminado y que es un ídolo con pies de barro. Eso es lo cierto. Pero tiene arsenal nuclear. Ese es el gran peligro para la humanidad, que puede desaparecer en cualquier momento con un gesto de locura de un hombre como Putin, que no conoce límites y no quiere conocerlos. Tal vez el mundo no haya comprendido suficientemente el peligro que Putin representa. Los Estados Unidos ya lo dijeron paladinamente, Putin ha cometido delitos de lesa humanidad. Lo sabíamos todos. Atacar la población civil, lanzar misiles contra los centros de vivienda, contra los edificios de apartamentos llenos de gente inocente, de hombres, de mujeres, de niños, de ancianos. Todos que no están en la guerra. Eso es un crimen imperdonable. Un crimen de lesa humanidad. Pero Putin se siente muy débil. Sus ejércitos son derrotados en los campos de batalla. Sus tanques de guerra parecen como tanques de mentiras en frente del poderío de Ucrania. Pero lanza misiles, lo lanza desde lejos y produce terror y produce muertes. ¿Hasta cuándo y hasta dónde? El presidente Biden, en un gesto de interés y de valor que tenemos que subrayar, ha llegado hasta Kiev, la capital de Ucrania, a decirle a esa gente que el mundo libre, el mundo de la democracia, el mundo que cree en los derechos del hombre, está con ellos, que no los abandona. Ha sido un gesto hermoso que tenemos que exaltar. Pero el peligro ahí está latente. ¿Quiénes lo pueden enfrentar? Los mismos rusos, que están muy lejos de ser capaces de enfrentar ese monstruo. Muy lejos. Pero son ellos los que pueden hacerlo. Otros no. Mientras tanto, Putin seguirá disparando misiles. Entonces, tiene misiles, tiene gas, tiene petróleo, tiene las riquezas inmensas que tiene un pueblo como Rusia, que sin embargo, es un pueblo pobre. Quien lo creyera, pero hay mucha gente en Rusia que tiene verdaderas dificultades para sobrevivir. El nivel de vida ha caído estrepitosamente por la guerra en Ucrania. Y los rusos no son capaces de rebelarse contra Putin. Señores, es un momento crucial en la vida de la humanidad. Es un momento lleno de peligros que se ponen más manifiestos cuando hay gestos de valor, como el del presidente Biden llegando hasta Kiev, la capital de Ucrania. Ucrania no puede ser abandonada. Hay que seguirle mandando armas y valor, valor para la gente de Ucrania, que no se puede rendir ante el Hitler de nuestro tiempo, que es el señor Putin. Dios nos tenga de su mano. Los autócratas, los totalitarios, los que no respetan los derechos de la humanidad, están bien expresados en este sujeto que ha hecho una guerra simplemente por hacerla, por extender sus dominios, por hacerse más famoso y por mostrar un poder que en realidad, de verdad, no tenía. Creyó que lo suyo iba a ser un paseo por Ucrania y se encontró con un pueblo aguerrido y con un pueblo respaldado por el resto del mundo. Son noticias que hay que destacar, puntos que hay que poner de presente y se dirá o dirá alguno y por qué nos hablan de temas tan lejanos. No son temas tan lejanos. Los autócratas son los mismos en todas partes y el peligro de un autócrata con armas nucleares es un peligro como el que nunca tuvo que vivir la humanidad. Eso es lo que está pasando y, Dios mío, lo que puede pasar. Estamos en vísperas de la cuaresma, elevemos el corazón, tengamos fe y creamos en que Dios es infinitamente bueno y sabrá rescatarnos de este abismo en el que hemos caído. Por ahora, quién sabe de quién, pero en todo caso, representada por este sujeto detestable que es el señor Vladimir Putin. Un desafío absoluto a Rusia. Está muy bien, muy valeroso. Vamos a ver qué sucede y cuál es la respuesta de Rusia a la visita de Biden a Ucrania. En Kiev, a Ucrania, el presidente de los Estados Unidos. A propósito, los Estados Unidos dicen ya paladinamente que Rusia cometió delitos de lesa humanidad. Eso significa que Putin tiene que ser enjuiciado internacionalmente. Claro que será difícil su captura, pero esa es la realidad. Putin es un delincuente de guerra. El pueblo de Ohio que sufrió tragedia química, es la más grande tragedia química en muchísimo tiempo, en Ohio, Estados Unidos. El gran actor Bruce Williams tiene demencia frontotemporal. Se nos va el gran actor Bruce Williams. Apareció bajo los escombros en Turquía una familia después de 296 horas. El padre, la madre y un niñito que lamentablemente falleció. Ya se han perdido todas las esperanzas de rescatar muertos del terrible terremoto que sacudió a Turquía y a Siria. Antigua y Barbuda. Aquí en el Caribe dice que Carlos III no será más rey de Antigua y Barbuda. Hay países de la Commonwealth donde el rey, el rey de Inglaterra, la reina, hasta hace poco, tenían funciones de monarca. Antigua y Barbuda dicen que no será así con Carlos III. El presidente del Brasil, Lula da Silva, dice que el expresidente Bolsonaro es como Hitler y Mussolini. ¿Sabrá bien el señor Lula quiénes fueron Hitler y Mussolini? ¿Qué hicieron Hitler y Mussolini? Bueno, uno tiene sus dudas y parece pues que tienen la misma ilustración histórica de Gustavo Petro aquí en Colombia. Hay un argentino, Luis Jacome, que es aliado de los Cóndores y está dedicado a multiplicar una bellísima especie que está en vía de extinción. Huelga en Lufthansa. La aerolínea alemana. Se han cancelado 1.300 vuelos. Si usted tiene un vuelo en Lufthansa, revíselo porque probablemente no le podrán cumplir. Tres heridos en helicóptero en Soledad Atlántico, entre ellos el príncipe Karim, hijo de un magnate petrolero árabe. Tenemos que averiguar por la salud de ese joven, por la salud de esos tres heridos en Soledad Atlántico. Agoniza el expresidente Jimmy Carter. Jimmy Carter, dicen los americanos. Agoniza ya lo sacaron del hospital para llevarlo a su casa con medicina paliativa a esperar el desenlace final. Personaje muy discutido y discutible de nuestra historia reciente. Muy aliado de Chávez con Gaviria. Estuvieron asistiendo a unas elecciones que fueron fraudulentas y no dijeron una sola palabra. Bueno, pero está entre la vida y la muerte del expresidente Jimmy Carter. Señores, es día de carnavales. El próximo miércoles dicen que se entierra Joselito Carnaval. Para nosotros los católicos es el miércoles de ceniza. El próximo miércoles, vísperas de la Semana Santa, terminan los carnavales. Se pasa de todos los excesos, de cometer todos los pecados, a el tiempo de cuaresma. Cuarenta días para preparar la Semana Santa.